Celina, Paco, ¿está tu tía? Ah, claro, me olvidaba. Muy bien. La voy a esperar, no debe tardar mucho. Seguramente no te deja tanto tiempo solo, ¿no? Hace bien, la calle está muy peligrosa. Paco. No sé si tenés el alma dormida o sos más vivo que todos nosotros juntos. Pero por las dudas, escúchame bien. No juegues conmigo, Paquito. Cuando intentaste hacerlo no te fue nada bien y te puede ir mucho peor todavía. Me contaron que cantaste como un infeliz antes de que te dieran por muerto. Ahora sé, a Pedro lo trajiste vos. Hice muchas cosas más. Si me entendés. Cuidado, Paco. No me molestes más. Tu tía va a llorar mucho cuando te encuentre muerto. ¡Paco! ¡Paquito! Ay, señora. ¿Qué pasa?